El icono del misterio, por excelencia, es la gran pirámide. Estos días y cabe con más insistencia. Pero muy cerca de esa mole petria de 147 metros de altura y más de 2 millones de bloques de piedra de 2 toneladas cada una, que alza un monumento más sobrecogedor, más enigmático aún, más sugerente. Sus bloques ridiculizan los de la pirámide. Están entre 70 y 80 toneladas. Algunos son tan grandes como un autobús. Se extienden milimétricamente entrelazados sobre 73 metros de longitud y 20 de altura. Se trata de la Esfinge de Gizén. Ya hablamos en anteriores entregas sobre los serios inconvenientes para tratarla. Se dice que Kefren, el faraón de la IV dinastía del siglo XXVI a.C., la edificó sobre una colina de la meseta, y que lo hizo representándose a sí mismo. Pero el león de rostro humano apostado en la arena no parece representar a Kefren. Los otros iconos que poseemos de él nos indican que el constructor de la segunda de las pirámides de Gizén no se parecía en nada al hombre de la Esfinge. Así lo atestiguan experimentos efectuados con las más avanzadas técnicas. Es más, el estudio de sus piedras, de la erosión de las mismas y de otras particularidades, indican que podría tener, no los 4.500 años que se le atribuyen, sino nada menos que 10.000, o quizá incluso más. Tanto es así que la Esfinge, con su mirada, parece señalar una posición estelar del año 10.450 a.C. Los más arriesgados opinan que quizá esa es la fecha de su construcción, y son ellos mismos quienes los alertan sobre otro de los grandes misterios egipcios. Los pasaditos secretos de la Esfinge, unos pasaditos que, según las leyendas, muchas de ellas de origen árabe, podrían conducir a un entramado de galerías y a una fantástica biblioteca, la mítica Sala de los Archivos. Todas estas historias fantásticas comenzaron a cobrar cuerpo en 1979. Entonces se decidió acometer unas obras para mejorar el estado de conservación del monumento. El paso del tiempo y la creciente contaminación estaban poniendo en riesgo esta maravilla, especialmente la cabeza humana de este león de piedra, se caía. La restauración sirvió para sacar a la luz algunos millenarios secretos, entre ellos un extraño agujero que partía de la parte trasera de León en dirección a las entrañas de la tierra. Los arqueólogos se introdujeron por vista por Tessuela. No encontraron el mítico laberinto, se trataba de dos galerías que conducían a una especie de pozo. Aquel hallazgo, sin embargo, dio paso a la búsqueda del corazón de la Esfinge. Las recientes investigaciones son muy esperanzadoras. En 1991 el sismógrafo Tomás Aldobecki efectuó unas pruebas que desvelaron la existencia de una cavidad rectangular bajo la pata derecha de León. Esta supuesta cámara oculta medía 5 metros de profundidad, 12 de longitud y 9 de anchura. Se descartó su origen natural pues resultaba perfectamente geométrica. Hoy, aún nadie ha accedido a su interior. Las investigaciones se reactivaron entre 1995 y 1997. El mismo Dobecki se encargó de ello, esta vez con la ayuda de un reconocido geólogo, Robert Shots, de la Universidad de Boston. Shots ya había investigado la Esfinge y no había ocultado su fascinación. Había analizado las piedras y la erosión de las mismas provocadas por el agua que antaño circulaba por la meseta. Descubrió que la edificación podría tener al menos 7.000 años de antigüedad, lo que chocaba frontalmente con las hipótesis oficiales. Ambos, Shots y Dobecki, descubrieron que la Esfinge y la tirámide de Terrain estaban unidas bajo tierra por un más que sospechoso pasadizo. Además, descubrieron un total de hasta cuatro posibles cámaras ocultas en las entrañas de León con cara humana. Aún se descubriría una más en 1997, merced a las investigaciones del científico Boris Shots. Esta se encontraría en la parte de atrás del monumento. Se llegaría hasta ella gracias a un conducto estrecho, muy estrecho, de apenas 45 centímetros de diámetro. Daba paso a una estancia boberada de dos metros y medio de longitud y casi dos de altura. Nadie todavía sabe para qué servía, y es que todavía nadie ha entrado en el interior de estas otras cámaras descubiertas bajo las garras de la Esfinge. Solo cuando se acceda a ellas, León pasará para ello. Mucho tiempo, se sabrá si las leyendas están o no fundamentadas en la realidad. León pasará si las leyendas están o no fundamentadas en la realidad.